¿Puedo ver acá? ¿Por qué no puede estar con nosotros? Karen Kropp que fue asesinada por 93 años de edad con un tiro de tal en la nuca el 8 de agosto del año pasado. Mi nombre es Ana Aguilés y estoy en la radio porque venía a 10 años de estar con nosotras porque la mató a su camarero de un tiro en la cabeza. El 9 de junio de 2016 acá en el centro de mi ciudad. Soy Ana y hoy estoy aquí en esta radio en vivo porque no puede estar Karen Kropp en mi esposo asesinada a los 19 años en Montahermoso. Su cuerpo fue encontrado en un médano. Había sido enterrada todavía viva el 23 de mayo de 2015. En medio del silencio y del incumplimiento, del miedo y las alianzas del poder a casi dos años de su muerte para el cáterín mi justicia. Soy Eusé y estoy acá porque no puedo estar sentada en esta silla ni caminando como está su gorrego, ni hablando Verónica Barra. Ella fue asesinada cuando tenía 28 años por su ex pareja Luis Alberto Pérez de un balazo en el pecho. Verónica estaba embarazada de 5 meses. Yo soy Perla y estoy acá hoy porque no puede estar acá entre nosotras, Marciela García, porque Guillermo Bullón la asesinó de un tiro de la cabeza el 21 de octubre, en el año 2012, en un domingo y lógicamente en el Día de la Madre. Tenía 30 años. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es así? Sí. Bien. Así que, bueno, este es un día especial y agradecemos a Puerto Largos y a toda la Dirección de Cultura del Coronel Barreta que nos da este espacio para que los platos de un lado u otro vuelvan a estar en el aire. Y, bueno, queríamos empezar con esta idea, ¿no? Con este volver. Nosotras, el martes 2 de febrero del año 2005, hicimos que los platos volvieran a otro por primera vez, salían de los platos al aire por primera vez. En ese momento éramos mujeres y abríamos, casi sin pensarlo, en lo que fue el primer espacio feminista en Coronel Botero. Nos habíamos reunido con la vaga idea de hacer un programa de radio que tuviera que ver con la cultura, sí, en realidad, con algunos intereses que compartíamos. Pero en la primera reunión, que fue en enero, parece que son plenas vacaciones, cuando nosotras volvamos a pensar en esto, llegó el IC, ese día, y dijo que tenía el nombre del programa, que era el que los platos volvieran a otro. Y a nosotras nos gustó, nos pareció casi que era como una especie de chiquito de broma, porque por supuesto éramos todas mujeres. Pero en ese momento no pensamos como, de alguna manera, ese nombre va a ser un poco marca, nos iba a derivarnos hacia otro camino, más agudo y más específico. Porque a través de eso, íbamos a terminar convirtiéndonos en un grupo, en un colectivo feminista. Sin embargo, bueno, ya, cuando hicimos el segundo año, esto sí ya lo teníamos claro. Sabíamos que ese era nuestro trabajo, que eso era lo que nos interesaba. Y que lo que queremos hacer en la radio era hablar sobre los derechos de las mujeres, y poner a circular en nuestro público algunas palabras que siempre han estado, han sido más bien formuladas. Y ponerlas así en el aire, ¿no?, en todas formas públicas, como violencia de género, abuso, abortos, homicidios, trata de personas, diversidad sexual, deseo, educación sexual. Y bueno, pasaron dos años, y en los más de diez años, desde entonces, mucho cambió en nuestra sociedad, en nuestro país, y también en nuestro mundo, ¿no? Se sancionaron leyes de igualdad, y también de protección hacia las mujeres. Se planteó dejar de llamar crímenes pasionales a los asesinatos casi diarios de mujeres, hermanos de sus parejas y parejas, familiares y conocidos. Se salió a la calle en marchas multitudinarias, como lo que está diciendo en este mismo momento, ¿no?, en las grandes ciudades, pidiendo basta de violencia. Y los medios de comunicación agregaron el tema en sus agendas. Sin embargo, la situación real de la mayoría de las mujeres sigue reclamando acciones urgentes. Podemos decir que tenemos como una emergencia nacional por la vida de las mujeres. Y una de las frases que se escuchan es este, vivas nos queremos. Que hemos repetido muchísimo, ¿no?, en los últimos dos años. Vivas nos queremos. Pero bueno, además de crearnos vivas, también nos queremos dueñas de nuestras vidas, queremos tener libertad para elegir nuestros caminos, para ingresar nuestros derechos, sin que tengamos ningún cuestionamiento. Y, por último, queremos también poder disfrutar nuestros deseos, nuestro deseo, poder elegir y, además, vivir sin miedo. Eso es lo que queremos, además de seguir vivas. Así que, bueno, esto, como tanto son los martes, y que los platos los lavemos. Eso es lo que queremos. ¿Qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa? ¿Qué pasamos con el mercado? Pensamos mucho sobre cuál es el tema que tocar. Bueno, no sabíamos que iba a ayudar tanto. Pensamos por ahí que queríamos que realmente el gente se sintiera, la gente que pudiera escucharla, se sintiera que compartía el que nos estaba hablando. Bueno, nos decidimos por hacer lo que vamos a hacer. En el primero, obviamente, vamos a hablar sobre lo que venimos contando casi todas las veces que, bueno, como hay gente que llame, pero siempre puede haber un nuevo... Estamos bien sentidos a la Comisión. Que es violencia estructural, estereotipos de género, violencia, todos los tipos de violencia, y obviamente, feminicidios, que es el tema en el cual siempre se termina aprendiendo de ser. Y un segundo bloque, bueno, pensamos mucho sobre esto. Y, bueno, en este momento teníamos un motivo, que ya después vamos a decir por qué, para elegir este tema. Y nos pareció interesante porque también es un tema que se está pensando mucho en lo que son las 40 feministas actuales, ¿no? Que es este debate que se ha dado, que ha generado nuevas instancias, de nuevas formas de pensar o de encarar una situación, que es la cuestión de discutir de qué estamos orando, si hablamos de distinción o si hablamos de trabajo sexual. Este es un tema que, eh, muy a rostro todavía, y sin definiciones prácticamente, a lo que es el menálogo de las luchas feministas. Estos son los dos que nos vamos a hablar de hoy. Espero que les interese. Y, nada, eh... Que llueve. Si, que llueve. Que parezca bien. Te pueden preguntar, entendir lo que quieran, ¿eh? Lo que слышen es? Tienes cent收chos, los deportes de cualquiera han perdido cada año. Tuve una pida de fuerza y de un frío mismo El par de las oberturas. ¡Y ahora me llamo puta! Me pasamos porque le empatan a las víctimas de la ciudad. O sea que se apatan violentamente al mismo escalofriante de una pandemia. Solo en la ciudad. Cuenta por todas. Las partas de nuestra política, la Fuente Hablan de Verdas y los Mechizas Asosciados. Las pasajillas. Las asesinadas de nuestro territorio latinoamericano por defender la tierra y sus recursos. La Fuente Hablan de Verdas y los Mechizas Asosciados. Nosotros tenemos mujeres encarceladas por derechos. Millones que criminalizan formas de supervivencia. Mientras los crímenes de la corporación en el canal o práctico, quedan impugno porque benefician a la cárcel. Me refieren que las corporaciones siguen entre ellas. Nosotras de los pueblos y las fuerzas por adultos y siglos. Nosotras de la separación por las redes de alta. El mínimo de tres personas no son a cada desaparecido. Ante los hogares que se conviertan en infiernos. Nos organizamos un paradería de los ciudadanos y de los otros. Entre la primera marchita es una analogía de la realidad. Entre el intento de un medio de comunicación de victimizarnos y acerralizarnos. Hacemos de dolor individual, consuelo del enemigo. Y de la rabia, lucha contra la familia. Entre la contada, la familia. Nos organizamos para cambiar los dos. Este 8 de marzo, nosotras cargamos. Viva Moreno. 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 que podemos rescatar después de todos estos tiempos de frivolización es este movimiento que se está generando a nivel internacional. El 8M ha vuelto a recuperar ese sentido militante y a poder luchar en voz alta contra el mercado y contra la frivolización de esta fecha. En el día de hoy este paro internacional de mujeres es lo que es internacional. En más de 60 países se está desarrollando y en muchas ciudades de Argentina y por suerte y orgulloso que también se esté realizando en nuestra ciudad, Coronel Dorrego. Los reclamos siguen, la lucha continúa. Uno puede elegir aceptar las flores y los bombones si lo quiere pero poco menos tenemos que estar conscientes que no tiene nada que ver con ese 8M que surge como un día de lucha y es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y cuando se consiguen algunos derechos se sigue luchando por el resto. Saludar a todos los oyentes y las oyentes que lo están escuchando del otro lado nos pareció genial y cuando ahora surgieron los mensajes no voy a poder estar porque es mi lumia pero estoy en casa escuchando la radio no es el poder sentirse comunicada y además pero en realidad me extrañaba hasta la tarde y que me encanta este proyecto y sumamente agradecido por la dirección de pintura por este espacio. Pero seguimos, yo quiero hablar de otras cosas lindas y ahora vienen las partes más bajones. Bueno, las partes más bajones tienen que ver con los datos. Como bien dijimos, esta es una movida que hoy surge y que tiene esa fuerza que no teníamos en su tiempo como comentaba recién el Dicet con respecto a esa frivolidad en la que estaba tomada esta fecha y que bueno, por lo menos ahora este paro le está dando otro color, otra forma. Hemos estado viendo en los medios cómo se está manifestando todo esto en la ciudad y en otras plazas, en otros lugares de la República Argentina y de estos otros 50 países que están con esta reclama. ¿Pero por qué? ¿Por qué en la Argentina? ¿Y por qué de esta manera? Y hay datos que son tremendos. O sea, tengamos en cuenta que nos dicen que se ha confirmado con estadísticas que en los 45 primeros días del año 2017 hubo 57 femicidios. En 45 días, 57 femicidios. A razón más o menos de 18 horas un femicidio. Hasta el 2016 estaban considerados más o menos cada 30, 29 horas pero en este último tiempo ha sido una cosa exacerbada, tremenda. Estos femicidios anteriormente tuvieron denuncias entre un 60 y un 70% de las personas que fueron atacadas y víctimas de femicidios han hecho denuncias previas. Entonces esto nos habla de la falta de respuesta, de apoyo, de contención y de preocupación de las entidades, del Estado, de la sociedad misma hacia estos reclamos que cada una de las mujeres están haciendo. En la provincia de Buenos Aires solamente hay 420 denuncias por día por agresión, por violencia de género. Violencia, cuando nosotras hablamos de violencia hablamos mucho muy bien de violencia y hay palabras que a veces hay cosas que a veces pasan que no las llamamos como violencia pero porque no nos damos cuenta que son violencia de género. Cuando hablamos de la palabra de violencia pensamos en sangre, agresión pero violencia es un montón de otros factores psicológicos y que tienen que ver con lo cotidiano que hace que estas denuncias lleguen y que queden ahí como latentes. ¿Por qué? Y porque la sociedad sabemos que es muy despareja porque sabemos que cada una de estas personas que han sido suicidados, cada tres personas una de ellas ha sido ejecutada por su pareja. Por supuesto que entran en juego cuestiones económicas en general mujeres ganan hasta los 27 30% menos que los hombres pero son las que van a la casa para el mismo trabajo exactamente. En política participan un 22% menos que los hombres en los estamentos públicos en los lugares de poder en las instituciones en los roles que son subalternos la mayoría son mujeres pero en los roles protagónicos o en los roles donde hay que decidir la mujer queda relegada a un museo. Yo pregunto ahora que estamos hablando del trabajo si la mayoría de los docentes fueran valores entonces tendríamos tanta esperar que nos escuchen para ser una paritaria por ejemplo ¿no? Pensando también en lugares de gremio o de sindicato en lugar de las mujeres en lugar de los hombres el peso que tiene una nota? Sí ¿O por qué? Una nota es porque los justos estaban diciendo eso en la dirigencia sindical cada 35 valores hay dos mujeres. Sí y también no vamos a hablar del programa por ejemplo sobre el tema de trabajo en educación y vamos por los niveles ¿no? Y en la universidad de primaria hay casi un 100% de docentes mujeres secundaria que se gana un poco más en proporción aparece el lugar para universitario que es un sueldo más alto ya aparece como la mayoría masculina así que también es una lectura que se puede hacer en lugar de género en los mismos trabajos no sé este tipo o lo estamos hablando en concreto hay unos 50 ataques por día que no terminan todos sin femicidios pero que tienen que ver con esto de lo que estamos hablando y que queremos visibilizar más que nada arrancamos ¿cuándo? Sí es que empezó horrible y por eso cuando escuchamos las cifras de los femicidios y especialmente como hacemos este último tiempo nos preguntamos ¿por qué? parece que cuando más se reclama peor es la agresión o la violencia ¿no? parece ser el mensaje también y circulan palabras como como epidemia o enfermedad como locura pero en realidad más allá de los números no sé de lo terrible ¿no? de cuando escuchamos también los detalles de cada asesinato lo necesario es pensar por qué pasa esto y en primer lugar para entender por qué esta violencia de género y cuál es el móvil en realidad el móvil de esta violencia es un móvil ideológico porque es nacer el sentimiento de superioridad de los hombres hacia las mujeres que se pretende un control y una sumisión y en donde hay un movimiento fuera de eso hay también una respuesta si por eso Enrique hace rato empieza a decir el femicidio a ver si le sale la palabra el femicidio genocidio combinando esta idea de que de que es algo por eso es casi organizado porque responde a lo que a lo largo de la historia ha sido que es siempre el lugar del hombre en una posición de poder sobre las mujeres pero ¿qué pasa? esta violencia los pilares sobre los que se sustenta esta violencia forman parte de nuestra vida y de nuestra forma de vida entonces cuestionar esta violencia es cuestionar cómo hemos estado viviendo en todos a lo largo de toda la historia sí todo el tiempo aparece porque como decía Diana los femicidios serían como el último grado y lo que más impacta pero si nos ponemos a pensar en estos números que se han tenido en el mundo del trabajo o con por ejemplo cómo se reparten las tareas domésticas pensar también en el valor porque siempre las tareas domésticas tienen un valor mucho menor es decir en la escuela nos enseña a levantar el 20% del producto bruto de un país es el trabajo de las mujeres que no se paga y en el caso de que sea que se pague porque por ejemplo en una familia trabaja los dos en la pareja quien pase en ese trabajo va a ser también una mujer sino que ayuda sino que ayuda que se ha robado 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 por dos manos y demás exacto y el hijo y el dinero por ahí aclaro algo que es una obviedad para muchos pero cuando decimos que el homicidio tiene una base ideológica no estamos diciendo que alguien se sienta y dice yo hombre soy superior a la mujer que tengo enfrente estamos hablando de procesos de socialización que son invisibles casi que están andando desde siglos y que vienen de ideas que sustentan la interioridad de la mujer a partir de instituciones de educación de símbolos de mitos de imaginarios cosas que no siempre percibimos es decir vamos conformando una forma de ver la realidad que se vea a la mujer como un sujeto inferiorizado y lo que es inferior se puede darle así si construimos algo desde esa perspectiva que tiene mucho valor que yo yo no lo voy a tomar y pensemos en cómo se educa a las niñas y a las niñas realmente más allá de que la sociedad ha cambiado totalmente porque tenemos mujeres en todos los puestos de trabajo y en posiciones de dirección mucho menos que van y sin embargo seguimos regalando la mujer de la chiquita la cosita de la nena la pelota del barrio y sigue y le vas a regalar una muñeca porque en realidad esto no cuestionaría sobre el lugar de la mujer porque no es que la mujer ascienda y se ponga igual al hombre cuestión era también la masculinidad y en realidad yo no sé lo que leía es que el hombre esta violencia demuestra no tanto que el hombre tiene miedo a la mujer sino que en realidad tiene miedo de generar el hombre o así no sé si están tratados los hombres que están escuchando pero es el miedo a perder la masculinidad porque si es la persona que tiene la masculinidad que se pobrezó no es solamente con la idea de la humanidad es que tiene el poder en realidad es demostrar ante los otros hombres especialmente que es el que tiene el dominio y la mujer yo sería para él me refería un poquito de eso porque se habló mucho de la violencia y de cómo cada vez es el momento no importa si escucha igual cómo cada vez es el momento de cómo se llega de cómo se llega a estas violencias como a partir de una neutralización de la mujer entonces hablábamos de ideología yo estoy hablando también en la nueva definición es que sea esto desincuandar este binarismo de pensamiento de ver yo soy uno soy universal soy contengo represento todos los valores quedó asignado no quedó asignado el hombre asumió ese rol y ya se está construyendo esa asignación para que el hombre claro a partir de de cómo cómo se llega a que alguien pueda sentirse en una situación de dominio con respecto a otro y básicamente sentirse que en él está contenido lo ejemplo contemplar lo que debe ser entonces lo que no responde a eso es lo otro es lo extraño y si es lo extraño es lo raro es lo no común y entonces tiene menos valor porque esto también se asocia porque también estuvo pensando cuando hablamos de que creo que es la pregunta que nos hacemos casi todos y casi todas las que nos interesamos y los que nos interesamos en el tema es cómo se sigue como ensañando la violencia contra las mujeres porque en realidad si queremos analizar y yo por ahí es que planteo este tema porque se nos va a ir el tipito y me parece muy importante si queremos analizar qué pasa con el tratamiento de este tema porque a ver yo le doy una pregunta si pudiera decir digamos estamos en vivo así que la puedo hacer no se da a los proyectos pero la audaz que están aquí ¿no les parece un poco que los temas en los medios están como divididos en los temas importantes que es economía que es si hay los dos paros que es finanzas FURPS política y algún tema transversal y en esos temas transversales está la violencia hacia las mujeres no no son una parte digamos nosotros estos temas estamos acostumbrados a tenerlos pensados como sectores importantes de nuestro pensamiento y de nuestra información lo tenemos en los medios son las secciones de los diarios por ejemplo pero en la sección de mujeres hay un solo diario que tiene realmente un suplemento que se refiere al primero que es el página los otros no esto te aparece en los policiales en sociedad entonces lo estamos mezclando me parece en los medios el tema violencias de las mujeres lo ponemos en sociedad con no sé con un teléfono de la cláusula de un parque un contagio de alguna enfermedad que se está dando un brote de gripe no sé era una reflexión que iba a ir con la vida no yo también pienso es que a nivel de los sectores de poder en este caso de la comunicación se sigue manejando como norma el valor de los estereotipos una determinada forma de ser mujer y una determinada de ser hombre estos estereotipos que son modelos formadores y comunicadores fueron formando hace miles de años atrás las mujeres y los hombres cambiaron muchísimo a estos miles de años cuando más atrás vamos más cerca del estereotipo están los hombres y las mujeres ahora estamos cada vez más lejos y la violencia tiene que ver con esa dicotomía la incongruencia del modelo con la realidad que genera la violencia del estereotipo masculino esto se está yendo en la vista del patriarcado se está yendo a la mierda y entonces espero que sea el último coletazo de violencia extrema y hasta que no se cambie porque no se entiende que esa violencia tiene una estructura que no se ve que es la estructura de formación que hace ver a las mujeres de una determinada manera que la mujer se asesina aunque no los medios hablan de las muertes porque es lo que impacta pero no hablan de toda la otra violencia que es la que lleva a esa situación no aparece el tema real de la violencia de la que es la desigualdad del poder sí, y sobre todo por todo como una lucha y seguir culpando a las mujeres y que las mujeres muchas veces ataquen a las mujeres que tienen una posición y que los hombres no tomen como un ataque a los hombres por supuesto y se codifican dos cosas y los hombres tienen que ser los primeros preocupados por que esto cambia porque son ellas los que están en el ojo de ese sistema y no debe ser bueno que alguien te vea y vea vos un posible violador y un posible acusador porque atrás de cada argumento que dice esta mujer que se ha violado porque tenía la pollera corta porque lo provocó o porque se puso en tecas de algún tipo al lado de ese argumento estamos asumiendo que los hombres son de cerebrano que no pueden limitar sus impulsos y que resumen antes porque si un hombre no puede decir que no a una mujer que le está traumatando y bueno hay algo que está sellando no hay algo esta construcción es muy importante para repensar y dar lo que fundamentamos siempre en este lugar que es la educación y el lugar que le damos a los hijos hijas varones mujeres o alumnos cuando uno hemos ido a los encuentros de mujeres nacionales y nos pasó que en este encuentro encontramos más valores acompañarnos más valores jóvenes y también nos encontramos con con mensajes simbólicamente a la nueva construcción como dice el inicio donde ubica al hombre en un lugar de superioridad mientras el hombre se crea superior y crea que la mujer es objeto esposa y los medios de comunicación colaboran a pacificar a la mujer una cosa un objeto lo rompo lo tiro lo guardo lo lastimo y lo puedo ver a construir ese es el lugar me parece de construcción que tenemos que pensar en construir un lugar de la mujer diferente y un lugar de un hombre distinto también porque también estamos ubicados en este lugar de la humanidad exactamente bueno ahí estamos de la humanidad de la humanidad y perra es la que nos tiene que callar cuando nos mira si nos va a sentir todo si si vienen a drenar el petito porque capaz que no ha habido no yo te arrepiento este tema es el hecho de que la tolerancia y el trabajo por la igualdad es un trabajo de todos y no superado estamos acá y no estamos superados y tenemos todos los problemas de refuerzo todos tenemos que vigilar constantemente y trabajar por el tema de la igualdad de la construcción de la igualdad es un esfuerzo y un trabajo constante practiquemos la empatía y diremos autocríticamente a partir de qué es lo que hacemos cotidianamente y cuando decimos hablamos de los hombres esta construcción binaria social y de seguridad de poder la sostenemos los hombres y las mujeres que también los superados si el pensar que el feminismo o estos espacios de discusión están en contra de los hombres creyendo lo superior bueno es hacer marcha todo un proceso de reclamo de dicha histórico siempre es la igualdad y la construcción o la desconstrucción el romper con los estiletivos que están ubicando tiene un lado de otro yo creo que la medida que nos vamos dando cuenta también el desafío es de cada uno de nosotros de cada una de las mujeres que va viendo estas violencias mínimas cotidianas importantes que desestructuran que transforman para qué para ayudar colaborar en educación y transformar la sociedad desde la raíz de los niños y en Brasil música que es el sistema de la vida Ana Tichy Ana Tichy Ana Tichy Ana Tichy Ana Tichy Elegimos un segundo tema ¿no? para ser organizadas y parecer otras cosas que no somos pero bueno y tuvimos que elegir o elegimos en medios o discutir prostitución o trabajo sexual y digo elegir porque en este proceso de aprendizaje de estos años siendo parte del feminismo y de las discusiones que se van concretando nos apareció esta discusión en la que nos gusta ubicarnos o que nos gusta debatir ¿no? la diferencia se podría decir a grandes marcas y muy increíblemente entre prostitución y trabajo sexual y trabajo sexual perdón y podríamos tomar plata pero que no la vamos a tomar hoy pero prostitución y trabajo sexual y nos pasó que en el encuentro nacional de mujeres y en Rosario se abre un espacio de discusión de debate con esta temática porque el feminismo se está dividiendo si podría decir entre los dos lugares ¿no? nosotras no no somos nada ortodoxas seguimos aprendiendo y tampoco podemos ver un panorama de un lado del otro porque me parece que lo que queremos es visibilizar los dos espacios y los dos metrán ¿no? los que consideran la prostitución como consideran que abolicionistas se te llaman ¿no? que no tendrán que existir y el trabajo sexual es lo que dice bueno existe es una realidad y mientras tanto hay que reglamentarlo reglamentarlo o brindar las condiciones necesarias para el sexo sí lo que la novedad de este año en el encuentro de mujeres en Rosario fue que porque venían haciéndose los talleres sobre prostitución donde se discutía ¿no? si la había que abolir o había que reglamentar y este año se abrió un taller que no si la discusión se partía de la idea del trabajo sexual es decir que era un taller para pensar bueno ¿cómo se le lamentaría? ¿qué leyes se necesitan para que tengan un mínimo de seguridad y de protección una calidad de vida mejor las mujeres que practican bueno que son trabajadoras sexuales ellas se llaman así sí yo quería recorrer también cuando estuvimos allí la cuestión que se daba es básicamente como vos decías en estructurarse o en organizarse por ejemplo como para agregar un ejemplo ¿dónde se ejerce la otra institución de manera más segura o trabaja? ¿dónde se ejerce el trabajo sexual? ¿dónde se ejerce el día? entonces ¿se necesita una casa? ¿un ambiente que se pueda alquilar? si estuviera reglamentado todas las cosas que sostienen se podrían organizar en cooperativas alquilar entre todas entonces entonces no te darían tan expuestas al manejo de proxenetas esto sí está digamos que no se trata esta figura en una de las posiciones feministas ¿no? lo que se pide es trabajadoras culturales independientes ¿sí? uno de los ejemplos ya te dejo es una sencillez es un ejemplo guau y una comparación bastante ligera pero surge con el aborto nadie quiere que exista el aborto ¿no? así agarrar el rasgo pero existe es una realidad y mientras suceden buenas mujeres en condiciones terribles por abortar hay que pensar en reglamentar ¿no? un aborto seguro y con la constitución se va a dar una distancia se está apareciendo este cuestionamiento no queremos que las mujeres elijan el trabajo sexual como una opción ¿por qué llega una mujer a elegir la constitución? es una constitución social una discusión también cultural pero existe es una realidad y hoy están bajo el ANA o la protección de proxenetas del símbolo de fuerzas de seguridad pero tiene un sistema que dice es ilegal pero existe entonces está parado está parado no creo que hay una explotación y siempre hay otra que se ha retajada por eso yo creo que una aclaración fundamental de cómo este debate es diferente al que se ha realizado en otros tiempos es que se encausa dentro de los movimientos feministas y no es la voz del Estado de la policía o de una voz foránea la que está implementando este debate sino es la voz de las mismas mujeres implicadas las que están en pro de la reglamentación son mujeres que ejercen el trabajo sexual y que quieren los derechos para sí y también la voz para ellas decidir que es lo mejor para ellas no es la voz del Estado de afuera como sí surgió en muchos momentos de la historia no quiero acordar que la voz era del Estado o de movimientos intelectuales muy burgueses que venían y decir a las mujeres que eran lo beneficioso para ellas porque también una lucha del feminismo actual es construir otro lenguaje y otro modelo de mujer en que muchas mujeres no se sientan representadas así que el feminismo también lucha para que un pluralismo y no construir otro estereotipo de género que termine atrayando y segregando a otras tantas mujeres si yo quería recordar que en Argentina existe AMAR que es la asociación de meretricias argentinas desde el año 95 eso es que estamos hablando de hace más de 20 años que está podemos decir agrupada la asociación es un derecho es un derecho claro y están bien pertenecen a a la ciencia a la ciencia como si la ciencia de trabajadores de la ciencia sí sí bueno no va pero es no me preocupes si es cosa donde se realice de monqueta conmigo no monologo que no estén de nada pero es que es una que es la 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 no voy a preguntar es nuestra compañera pero no es que es una entrevistada porque es una entrevista con el mismo costo claro porque si pues este tema también yo dije por otra cosa que no había querido develar que es como un trabajo que estuve haciendo que nos pareció buenísimo que no hemos visto que se haga en muchas otras muestras que se está empezando cuando cuando se va a contar cuando se abre la muestra cuando se abre la muestra y eso se va a llevar a cabo acá en el casero de la ciudad gracias por que sorpresa que alegre que haya invitado muchas gracias por invitarme a haber pedido este tema mañana se inaugura en un museo una muestra que se llama el pabellón de las rosas. ¿Por qué? Ese nombre es el campo de... Con las rosas del 8 de marzo, yo quería que lleguen al Museo de Arras. No, surge a partir de un objeto que forma parte del patrimonio del museo, que es un registro municipal de prostitutas. De coronel O'Neo. ¿Qué data de...? Municipal de prostitutas. ¿Qué data de principios del siglo XX? Es un libro. Es un libro, es un registro, por eso es una aclaración con respecto a la diferencia de la reglamentación de ahora y en una etapa en que la prostitución estaba reglamentada desde el Estado, entonces las prostitutas estaban obligadas, el municipio, el estado municipal o el provincial, el municipal o la policía, tenía registro de que las prostitutas estaban obligadas a ir y a sentarse. Así que en cada folio figura el nombre de la prostituta, su edad, su nacionalidad, su altura, su coloridad y su registro más o menos completo, con la información que da, la nacionalidad, edad y movimientos. Cuando va para Oriente, cuando va para Guisazora, cuando va para la cochea, es un circuito provincial. A ese registro se suma, por casualidad, el registro de prostitutas de Tres Arrosos, que me llega por medio de una artista plástica relacionada con el Museo de la Mujer de Buenos Aires, que viene a consultar el registro de Cornel Torrego, porque está investigando el tema y está acopiando información de todos los registros de la zona, y me trae de regalo un pendrive con el registro de desarrollo digitalizado. Entonces no puedo evitar decir que tengo que hacer algo con esto. ¿De qué forma? Las primeras personas que me mostré el libro y le dije algo, ¿qué vas a decir con eso? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, eso me encarnizó más. Porque creo que pone en cuestión algo que es así, esa cosa en medio de chiste y medio oscuro de la prostituta, y qué se dice y qué no se dice, que es la pacatería y la hipocresía de la sociedad que fomente y sustenta la prostitución. Entonces, si bien parte de una mirada histórica es la prostitución reglamentada al principio del siglo XX, plantea, planteo, como siempre que vivimos la historia, una lectura desde el presente. Nunca podemos mirar hacia el pasado si no miramos hacia el presente y siempre tiene continuidad en el presente y cualquier cosa que veamos hacia atrás. Si no es muy fácil, como que lo ves como un cuento que pasó hace mucho y te olvidás. En la muestra me aparto de lo que es este debate de trabajo con sustitución y trato de trabajarlo, desde que me he hecho muy amiga últimamente la palabra, la repito constantemente, desde la empatía. Ponerse en el lugar del otro. Entonces, lo que busco es mirar y traer a la luz a esas mujeres, esas prostitutas, desde los retratos, desde sus nombres, buscando que las personas que vean la muestra se trasladen a ese momento. Estas mujeres encerradas en el prostíbulo que estaba donde está la estación de González, ahora González, sí, a la salida de los rentes, se llama el pabellón de las Rosas, posiblemente más de dos décadas, o en el 20 y del 30. Un eje de la muestra que tiene que ver con esto es de qué sustentaba esta idea de prostitución. Los prostíbulos se llamaban casas de tolerancia. De ahí encerramos toda una idea. ¿Por qué casa de tolerancia? ¿Por qué yo soy simpática que me puse del otro y que me imagine ahí? No, ya. Te quiero mucho, pero no llego. Casa de tolerancia, porque se basa en la construcción de estereotipos, que tiene que ver con el estereotipo de la masculinidad y la feminidad. Si se considera que el hombre tiene impulsos sexuales irrefrenables y que es saludable, necesario y satisfactivo. Por otro lado, se piensa que la mujer, lo han dicho filósofos a lo largo de miles de años, tiene como una naturaleza muy conspiciente y depravada, que para que no aflore, debe protegerse siempre dentro del sagrado vínculo del matrimonio y dentro de educaciones que la mantenga pura, porque se sale mucho al espacio público, se trata mucho con hombres y eso hace que es una naturaleza depravada, emerja y se pervienta. Pero, ¿qué dice entonces este sistema de casa de tolerancia? Las esposas, las buenas esposas, las burguesas, sobre todo deben ser castas puras y no saber nada de sexo y solamente procrear, o tener relaciones sexuales para procrear, es una idea de goza. Está el concepto de procreación virginal. No es más pereza. Para lo único que tienen que tener relaciones sexuales es para tener hijos y ni hay que les respetar. Para que eso entonces se mantenga, tienen que estar esas malas mujeres que puedan hacer lo que mi buena esposa no puede hacer. Y ese es el sustento de las casas de tolerancia y de la prostitución. Entonces vemos como la misma mujer son dos mujeres. No existe la buena mujer y la buena esposa, frígida y reprimida, si no existe la prostituta de cargada. ¿Sí? ¿Se entiende el detalle? Sí, clarísimo. Sí, clarísimo. Entonces, esta idea más o menos subyace en la muestra y también plantea una lectura con el presente porque tengo el aporte de dos artistas, Valeria Salud, que es la que me aporta el registro de prostitutas de Tres Arroyos, que me envía obra de ella y también Graciela San Román que aporta obra de ella, en algún momento, en algún día de la mujer hubo una pegatina pública en la plaza pero la va a tener en un nuevo lugar en la sala del museo que está desde una mirada absolutamente contemporánea de la prostitución y de una estética contemporánea. Porque ahí lo que busco es que la gente ya se pare desde el presente para poder mirar hacia atrás. O sea, que no se fugue. Que no quede el color de ella. 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 Dos cosas que son simbólicas. Yo estoy con Ana Negro, claro. Esa es la cosa más interesante que yo, que nos pasaron en Rosario, además trayendo Rosario y corrección, que estábamos marchando, las tres, y ahora con la primera de él. Le hicimos nuestras muertas, ¿no? No, 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 no. Y aparece una chica que lo viene de obra marcha, inmensa, miles y miles, y dice yo soy Valeria Salud, estoy acá, necesito, ustedes no leo, tendrán un registro de prostituta porque, bueno, bombo platillo, y sí. Claro, porque la primera dice en Cortizo, pero no sale, porque si no miro por él, ¿no? Bueno, la marcha seguía, siguiendo, río, en el museo, y por favor, pasame, que llamaba al marido para que acorde el rato, para que tenga el plato de Lisette, después nos volvemos a encontrar ella, sigue insistiendo con el registro, y así llega después en el verano como tarde, ¿no? Y otra cosa que no deja de ser, anécdota casualidad, que cuando nos creamos en Rosario, el lugar donde nos creamos se llamaba Pueblo Stern, ¿no? Pueblo Stern, creo que son pocos los lugares de la ciudad que tiene el nombre de una mujer, ¿sí? Pueblo Stern, Pueblo Stern, ¿y por qué se llamaba Pueblo Stern? No aguantamos hasta que lo consultamos. Pueblo Stern era la prostituta, ¿sí? De un bus de Rosario, ¿sí? Vivía ahí en ese pueblito cercano, y la gente decía, o los hombres decían, vamos a lo de Stern. Alguien dentro de todo este negro panorama, decide como hacer de su nombre, homenajearla por el pueblo, ¿eh? No, no. Quiero aclarar una cosa, creo que Stern estaba pegado a Rosario. Claro. No era el que se iba a leer conmigo. Es como decir, más cerca de la sesión de Pueblo Stern, ¿no? Sí, más cerca de Pueblo Stern. Entonces, era como, además también tiene en cuenta el puerto en Rosario, así que, digamos, la caminata hasta lo de Stern. Pero una prostituta homenajeada con el nombre de un pueblo no es cualquier cosa, así que Stern se lleva. Un dato que es de la muestra, para que no se pierda, voy a dejar. La historia regional siempre corrige la historia grande. Y en el imaginario de todos está siempre que las prostitutas, en principio decían, eran polacas o rusas, asociadas a la externafia de la sublingual, o que se llamaba como lavaje en judía. Lo que me gustan los registros es que la mayoría, un 80%, son argentinas. Argentinas entre 20 y 26 años. Y sumado a esto, pensando en lo de Graciela San Román, que fue, bueno, hoy Pablo, que siempre estamos agradecidos, dijimos gracias de vuelta con tu incondicionalidad, increíble y todo lo que queremos. Subió el evento del 2012, donde Graciela presenta, ¿no? Y lo hicimos como, como si fuera una respuesta también, esto de plantear que si Marita Melón estuviera en donde este lugar, está bien, ¿no? Por una liga, se marcaron dos direcciones. Me parece que también es muy bueno decir que los otros tipos de Dorrego están en esa parte, ¿no? Y, bueno, como tomando la idea de la política y de la evolución que nos tiene. Bueno, entonces, ¿está terminando el programa? Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, la muestra del Pabellón de las Rosas va a estar en el Museo Regional a partir de... Mañana, a las 20 horas, primero está el, recordando a Marta Inas, 19 horas, y a las 20 se inauguran, secundáneamente, la muestra de Miriam Bar, de Doña Antonas y Madonas, y el Pabellón de las Rosas en el Museo Regional. Va a estar como un pasillo... Va a ser un paseo completo en esa pregunta. No puedo pensar Y en lo que será Ya no puedo más Me cuesta articular palabras Que no valen la palabra Rompo el cascarón Abro mis alas No puedo volar Si me hace atrás Déjame avanzar Construir algo más Y quién decidió Para lo que sirvo y lo que no Si me hace atrás Bueno, y... Se pasó la hora Sin querer ir a la lluvia Y nos vamos a seguir despidiendo Despidiendo Agradecer nuevamente a Wander Tu paridad director de Cultura por este espacio Y agradecerte también porque nos va a dar el permiso Para que este programa, a lo largo del año Si una vez al mes Se pueda generar, ¿no? Un programa radial abierto Invitando a la comunidad que quiera participar Pero que también se puede escuchar desde la casa Así que, estamos muy felices con esa propuesta Que me parece que es nuestra hacia vos Que lo igual no vamos a hacer de punto a punto Gracias por insistir Nos parece maravillosa la idea Nos esperan que ganen de hacer radio Hablar de los temas Y que mejor un espacio, ¿no? Como el Centro Cultural de Dirección de Cultura Así que, en vivo Yo me estoy dando las fechas a ser un miércoles al mes, ¿no? Un programa radial en vivo En el Centro Cultural Y va a hacer un programa de apoyo Así que el que quiera se puede estar con la mesa Vamos a agradecer también a Pablo Por estar todo y siempre Nuestro agente número uno En el estudio para que se se ve mal Y nos escucha Y capaz que nos vamos a hacer un foto, ¿no? Y bueno, y desde ya Muchísimas están soplando Sí, no me voy a esperar Muchas gracias a Sergio, Marina, Gabi Queda por ahí Por estar, por acompañar Y por también darnos la posibilidad De hacer más amplia la difusión de estos temas Me parece que en agradecimiento ya estoy Recuerden entonces que hay que los platos para rato Vamos a seguir hablando Vamos a seguir discutiendo Y vamos a seguir aprendiendo Que me parece, y esto lo digo de forma personal Es uno de los estímulos más grandes que tiene para mí, ¿no? En el programa, ¿no? En estar aprendiendo Y junto con mis compañeras que son los platos Así que bueno, gracias Y... Sí, pero para despedirnos Bueno, no nos podía faltar un espacio de poesía Entre los platos Así que... Y hoy elegimos Como... Poeta A una norteamericana, en realidad afrodescendiente Maya Ángelo Su verdadero nombre era Marilyn Johnson Que fue artista, bailarina, poeta, actriz, gramaturga Escriptora de novelas Y fue una luchadora por los derechos civiles, ¿no? Incluso en la época de Martín Guterquín Ella estuvo ahí defendiendo los derechos de los más... Eh... Con... Sí Ella nació en 1928 Murió hace un par de años, en el 2014 El 28 de mayo del 2014, a los 86 años Y queríamos despedirnos con un poema de ella Que se llama No le temo a la vida en lo absoluto Y lo vamos a escuchar en la voz de María Celia Paniagua Que es una amiga, actriz Que también es quien dice el preámbulo Esa introducción que tenemos para nuestro programa Así que le agradecemos también de acá María Celia Que nos mandó el audio con el poema de Maya Ángelo Sombras en la pared Ruidos en el pasillo La vida no me asusta en lo absoluto Ver bravo ladrando duro Fantasmas gigantes En una nube La vida no me asusta en lo absoluto La vieja mala de los cuentos Leones Sueltos No me asusta en lo absoluto Dragones retirando fuego sobre la repisa No me asusta en lo absoluto Hago burlo Hago burlo Hago burlo Hago burro Hago burro No me asusta en lo absoluto Hago burro extraños en la oscuridad. No, no me asustan en lo absoluto. Ese nuevo salón de clases donde unos niños me jalan el pelo. Niñas con sus pelos rizados besando a todo el mundo. No me asustan en lo absoluto. No me enseñen sapos y culebras para escucharme gritar. Si tengo miedo en algún momento, es solo en mis sueños. Tengo un amuleto mágico que guardo bajo la manga. Puedo caminar por el fondo del mar sin tener que limpiar. La vida no me asusta en lo absoluto. Para nada. Para nada. La vida no me asusta en lo absoluto. Y porque no detenemos a la vida, seguiremos aquí hasta que no sea necesario. Y que los platos los valgan.